Anuncia la próxima campaña de canje de armas en Cozumel. El comandante de la guarnición militar en Cozumel, René Carranza García, dio a conocer que será del 2 al 13 de diciembre que se inicie con una nueva campaña de canje de armas en el módulo ubicado en la entrada principal del Palacio Municipal. Ahí en el módulo, en el Palacio Municipal, está establecido un módulo para el registro de armas y en fecha próxima se va a establecer para el canje de armas. El canje de armas lo vamos a llevar a cabo con el procedimiento que se ha hecho todo el tiempo. Las personas llevan su arma y ahí mismo se hace el canje por medio de dinero. Pero ahí mismo se destruyen las armas, las armas que no tengan utilidad. Ahí mismo se destruyen para que el ciudadano sepa que el arma que están dando, los cartuchos también ahí mismo se destruyen. Tenemos desde el canje de fusiles automáticos y sistema automáticos, 4 mil pesos. Y así va descendiendo, va descendiendo hasta llegar a revólveres, 800 pesos, mil. Dependiendo del arma y el calibre, es el dinero que se les proporciona a la gente. ¿Ahora será que inclusive aunque el arma no esté funcionando se puede hacer el canje? Así es, aunque el arma esté ya fuera de servicio, habrá personal del servicio de materiales de guerra que la clasificará y él determinará cuál será la cantidad que se lleva a cabo el canje. El general agregó que también hacen el trabajo con las armas que decomisan a la delincuencia, las cuales a petición de la policía judicial, después de un proceso de pruebas, se las dejan en la guarnición bajo resguardo. Todas las armas que se van asegurando a los delincuentes, tienen un proceso, y originalmente tienen que pasar ahí con las autoridades judiciales para hacerles las pruebas que tengan que hacer ellos. Y normalmente llegan a la guarnición militar o a otras instalaciones militares en otros lados del país para tenerlas bajo guardia y custodia hasta que ya tengan un destino final. Eso es a petición de las autoridades judiciales. Ellos nos solicitan y nosotros cooperamos con ellos para tener en resguardo esas armas. Por último, invitó a la ciudadanía en general a disfrutar de la exposición fotográfica que estará siendo exhibida en el Muelle Fiscal de San Miguel con motivo de la celebración del Centenario del Ejército Mexicano. Efectivamente, qué bueno que hace mención a esa actividad, porque a partir de mañana en el Muelle de San Miguel, hay la gente que vaya a abordar los ferries, tendrá la oportunidad de detenerse dos o tres minutos para observar una exposición fotográfica que se expondrá con motivo de las actividades del Centenario del Ejército Mexicano. Ya a lo largo del año y en todo el territorio nacional se han llevado a cabo esas actividades. Han sido actividades deportivas, culturales, exhibiciones. Aquí en Consumel fue el renombramiento de la calle 10 de la avenida, décima avenida por décima avenida Centenario del Ejército Mexicano, que el Cabildo de una manera muy consideró conveniente hacer ese renombramiento como parte de esas festividades. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video